He sido muy afortunado He podido recorrer la superficie de este globo en los últimos 40 años Gracias a las aventuras que he podido vivir en este globo Pero si esto es una conferencia científica Ah, sí, una magistral La primera que oí fue al Dr. Álvaro Rodríguez Publica o muere Muy bien Pero desde entonces van 40 años y no he publicado casi nada Y no estoy muerto Muerto para la ciencia Es que no he tenido el rigor ni la disciplina para publicar Sí he tratado y me han colgado mucho artículo Y no he tenido la resiliencia para arreglarlos Pero sí he dado mucha conferencia Pero bueno, a lo concreto Serán ustedes Y no este Yo Los que juzguen si mis ideas han sido semillas Que han contribuido En la mente de otros A mejorar la oftalmología Les mostraré lo que ha sido mi viaje al interior del globo ocular En este viaje he tenido el apoyo De muchísimas personas Que tienen muchos más méritos Que los que yo he podido acumular Y las iré mencionando Toda mi residencia hice extracción intracapsular En esa época no estaba claro Si los lentes intraoculares se quedaban Y mucho menos cuál lente Entonces yo pensé Que lo más apropiado Era un lente que tuviera Tres puntos de fijación Lógico para una esfera Y que fuera sostenido A manera de una Pseudosólula En la mitad Del espacio retrocupilar Conseguí terminando la residencia Que me fabricaran un prototipo Y comencé a hacer algunas pruebas ¿Y cómo hiciste eso? El ambiente Del Hospital San Vicente de Paul En Medellín Con la dirección del doctor Guillermo Vélez Era de mucha apertura Era Era una persona de mente Muy abierta Y muy tolerante Y tuve el ejemplo De personas Muy creativas Como el doctor Carlos Veracristo El doctor Augusto Estrada Y el doctor Jorge Vasco ¿No publicaste? No Tuve la suerte Finalizando la residencia De la visita Del doctor Enrique Malbran Que también estaba trabajando En ese tipo de idea Y su publicación Dos años después Me dio mucho estímulo Para seguir adelante Al inicio Y creyendo en el problema Fijábamos el lente Con la sutura Pero con el tiempo Cinco o seis años Después se vio Que el problema Se quebraba Y que los lentes Se luxaban Entonces evolucionamos Hacia un lente Que se sostuviera En forma permanente Diseñamos un lente De trece punto cinco milímetros Rígido De una sola pieza Con ojal En las asas De manera que se pudieran Suturar las asas Y las asas Se entierran En el surco ciliar Al ser del diámetro Apropiado Y eso es lo que da La fijación permanente La técnica Descrita inicialmente Se ha sostenido A lo largo de los años Y básicamente Se basa En tres principios Uno El lente Que ya lo describimos Segundo El sistema De paso De la sutura En un ojo cerrado Con infusión De afuera Hacia adentro A dos manos Y tercero El nudo De problema En la pie esclera No requiere Colgajos Ni flaps Sino que se hace Un paso Intraescleral Y se lleva Lejos del limbo Pero otra conclusión Importante De todos estos años Es que Todo diagnóstico De cristalino Luxado O lente Intracular Luxado Es un diagnóstico Retinal Y los pacientes Se deben Enfocar Como problema Retinal Y se les debe Hacer Profilaxis Haciendo buena Vitrectomía Y tratamiento De la retina Después de haber Hecho más De 600 lentes Les puedo decir Que en la gran Mayoría De los casos Los resultados Son estables Con muy buena Recuperación De la anatomía Y la función Y con largo Seguimiento ¿Pero dónde Están los datos? Me dije Que esto no era Ciencia Es una narración Pues no te creo ¿Y cuántas ciencias Hemos tenido Que no se puede creer? Pero fue Muy evidente Muy rápido Que el problema No era El lente Ni la técnica De fijación Porque hay muchas El problema Era el vítreo El vítreo Se enreda En las asas Del lente Se enreda Con las suturas Tracciona la retina Y produce Complicaciones De todo tipo A largo plazo A largo plazo En ese dilema En que estaba Tuve la oportunidad De toparme Con David Payton Y su proyecto De la Vida Norris Esta fue una idea Muy interesante Para enseñar Cirugía En todo el mundo A mí me pareció Genial Y desde la primera vez Que lo vi Decidí acompañar El proyecto En todas sus etapas Yo fui Fellow Fui el que trapeaba Y luego fui Durante muchos años Docente Invitado Y miembro De la Junta Médica Mundial Y tuve El privilegio De Invitar Al proyecto A Cali En dos o tres Oportunidades Este es un avión Que tiene Todo el equipamiento Ya va en su tercera versión Aterriza En una ciudad Y previo a planificación Las personas Se llevan al avión Se les hacen Procedimientos Diagnósticos Terapéuticos Cirugías Pero lo más importante Es que se enseña No es el propósito Del proyecto Hacer cirugía O solucionar problemas Sino Enseñar a solucionarlos Gracias también A Payton Y a mi vinculación Con Orbis Terminé En Arabia Saudita Haciendo mi entrenamiento De retina Y allí conocí Lo que es la generosidad En la enseñanza Con los doctores Zaffer Wafai Y Luis Hernández Aprendí A entender Y manejar El vitrio Y tuve Oportunidad De comenzar A desarrollar Ideas propias Tuve oportunidad De interactuar Con Luis Girard Otra persona Sumamente creativa Y él tenía Un modelo De queratoprostesis Y como Era un problema En el desierto Lo que llamábamos Queratopatía del desierto Córneas expuestas A tracoma Al sol A la arena A la sequedad Se opacaban Se devascularizaban Y terminaban Con unos cuadros Muy severos De opacidad corneal Y de pérdida De la superficie Y con polos posteriores En perfecto estado Cantidades de pacientes ciegos Entonces Usando las ideas De Girard Y De la Osteodonto Queratoprostesis De Strampelli Hice una propuesta Que fue aceptada En esa época Y en donde Lo novedoso Consistía En preparar El ojo Para la queratoprostesis Poníamos Una queratoprostesis Temporal Hacíamos una Litrectomía Preparábamos La retina Hacíamos la Ensectomía Y luego Si podía entrar El cilindro De la queratoprostesis En la cavidad Del ojo Evitando Todas las Complicaciones Intraoculares La parte De superficie La manejábamos Con periósteo Pretibial Y mucosa oral Este es un caso 14 años Después De haberle puesto Una queratoprostesis Aquí en Colombia Con esa técnica Que desarrollé En Arabia Saudita Ese paciente Recuperó Después de estar Ciego Una misión De 2020 Y durante 14 años Tuvo muy buena Visión Finalmente Se extruyó La prostesis Como pasa Con muchas La enseñanza De esa experiencia Fue que Había que tener La cavidad vítrea Libre De vítrea El paso Por Arabia Por Arabia Por Arabia Por Arabia Y trabajar En un gran hospital Oftalmológico Me dio También una visión Muy distinta De la oftalmología Que iba más allá De ocuparse De un consultorio Me di cuenta De que era Indispensable Crear Toda una empresa Toda una organización Para poder De verdad Ayudar a la gente Mi interacción Con Oliver Foote Que fue por Varios años El presidente O el director De Orbis Fue también Extraordinaria Era un personaje Que tenía Una visión Integral De la humanidad Y de la Oftalmología Y que lo hacía Ver A uno La práctica De la oftalmología Mucho más allá Del estrecho Círculo Del consultorio Con todas esas ideas Volví a Cali Y aproveché Un entrenamiento Que había tenido En medicina Con el doctor Adolfo Vélez Gil Y Armando González Y Tomando algunas ideas Del doctor Barraqueri De su clínica En Bogotá Que fue absolutamente Pionera En el desarrollo De la cirugía ocular Medía la tarea Con el apoyo De un grupo Muy importante De colegas Entre los que destaco Al doctor Olmedo Garcés Y al doctor Rufino Blanco Con ellos Logramos La primera Sala de cirugía Oftalmológica Especializada En Cali Y La primera unidad Diagnóstica Donde había Verdaderamente Todas las posibilidades Y comenzamos A ejercer Una oftalmología De nivel Con el concepto De que deberíamos Llegar a toda la comunidad Terminamos Construyendo Lo que hoy Se conoce Como La clínica De oftalmología De Cali Y De un grupo Inicial De ocho Ya Llegamos a setenta Y hacemos Pues grandes Volúmenes Y hemos tenido Un alto impacto En la comunidad Innovamos Con Cirugía Ambulatoria Anestesia local Eficiencia En la sala De cirugía Una de las primeras Aplicaciones Que encontramos Para este Conocimiento Y este montaje Nuevo Que habíamos hecho Fue la cirugía De catarata Congénita Hasta ese momento Era una Frustración Lo que veíamos En catarata Congénita Era membranes Popilares Pacientes Que no recuperaban Visión Y pacientes Que al llegar A la adolescencia Se les desprendía La retina Esa era la evolución Natural De la catarata Congénita Comenzamos En conjunto Con mi esposa Pilar Echeverry Que para esa época Ya era Optalmóloga Pediatra A rediseñar La cirugía De catarata Se hace Toda la cirugía Con el vitrectomo Se coloca Una infusión Se hace Una paracentesis A través de esta Se introduce El vitrectomo Se hace Capsulotomía Anterior Aspiración De la Corteza Luego Capsulotomía Posterior Se dibuja Una capsulotomía Amplia Se aspiran Todos los restos Corticales Luego Se hace Una vitrectomía Anterior Cambiando Las dos Entradas Se coloca Viscoelástico En la cámara Anterior Se introduce El lente Intraocular De manera Que las asas Queden Precapsulares Luego De insertar El lente Se revisa La vitrectomía Anterior Se hace Amplia Y profunda Se hidratan Las incisiones Y sin necesidad De puntos Queda el ojo Perfectamente Cerrado El lente Centrado La otra opción Es remover La catarata Con el vitrectomo Aspirar Toda la Corteza Luego Insertar El lente Intraocular En la bolsa Y Luego Hacer una Vitrectomía Amplia Posterior Por detrás Del lente Intraocular Aquí Se ve Cómo Se hace La capsulotomía Anterior Queda la bolsa Inflada Se introduce El lente Por detrás Del lente Se hace La capsulotomía Posterior Amplia Se le da Presión Al ojo Al final De la cirugía El resultado De esto Fue que Un alto Porcentaje De los pacientes Que daban Con su problema De eje visual Despejado Que era La gran dificultad No hacían Membranas Retrolentales No hacían Opacidad De cápsula Y mantenían Una Visualización Del fondo Muy buena Durante muchos años Lo que permitía Un cuidadoso Trasamiento De la ambliopía Y unos Resultados Visuales Muy buenos Llevamos Casi 30 años Con esta técnica Hemos operado Varias decenas De niños En edades Muy tempranas Y hoy en día Se ha refinado A tal grado Que con Sistema 25 De vitrectomía Se hace prácticamente Toda la cirugía Con dos entradas La primera entrada Para La cirugía Del cristalino Luego la incensión Del lente Y la segunda entrada Para la capsulotomía Posterior Y la vitrectomía Anterior Cirugía Que se volvió Rápida Rutinaria Relativamente Sencilla Muy segura Sin puntos Y con Muy buenos resultados A largo plazo Tendré que preguntar Por la publicación El control De la anatomía Intraocular Con sistemas Cerrados En donde Se coloca Una infusión Y puede Trabajarse En el interior Del ojo Y resolver Casi cualquier Problema Cambió Totalmente El enfoque De las secuelas De uveitis Ojos Muy malos Que hasta ese momento Se consideraron Siempre Perdidos Se pudieron Recuperar Con cirugía Intraocular Haciendo Pupiloplastia Vía Palsplana Haciendo Facofragmentación Y luego Continuando Con el vitrio Y sobre todo Con la base Del vitrio Previviendo Y removiendo Membranas Ciclíticas Estos pacientes Cuando son operados Con lentes Intraoculares Terminan En desastre Y hay que Tratar De dejarlos Afágicos Sin lente Y afágicos Sin lente Y esa Es la oportunidad Que tienen Esos pacientes De recuperar Una visión Útil Desde luego Que La cirugía Se tiene que hacer En un ambiente De poca inflamación Y eso A veces Es difícil Porque es difícil Examinar el fondo Entonces Diseñé Una técnica Para ampliar La pupila Con Jack Glaser Y poder Examinar Mejor el fondo Poder Tratar La etiología De la oentis Y de esa manera Llegar a la cirugía Con ojos Sin inflamación Activa Lo que permitió Mejorar mucho Los resultados Y nos vamos A creer eso Así es En 1986 Tuve oportunidad De asistir A un curso Maravilloso Del doctor Siboy Mostró Que nada Era imposible Se podía Trabajar Por detrás De la retina Se podía Trabajar En las coroides No había Ningún ojo Que no se pudiese Arreglar Y eso Nos abrió Totalmente El espectro De posibilidades Y como Vivíamos Una situación De violencia En Cali Manejábamos Mucho trauma Comenzamos A aplicar Todos esos Principios Al manejo De trauma Y de esa Experiencia Les puedo Resumir Unas Estrategias Y recomendaciones Básicas Lo primero Es lograr Un cierre Hermético No importa De que tamaño Sea la herida Ni donde sea Hay que cerrar El ojo Herméticamente Eso se logra Con vitril 7 ceros Sutura continua En la esclera Paso por paso Varias continuas Y una combinación De nylon 10 ceros 11 ceros En la córnea Dependiendo De la severidad De la herida Segundo Muchos casos Se resuelven Con vitrectomía Primaria Y antibióticos En la infusión Sobre todo Los casos Son más severos El principio Es Si la anatomía Intraocular Está severamente Distorsionada Hay que arreglarla Y entre más rápido Se arregle Mejor El gran miedo Ha sido La hemorragia Pero de nuevo Si se logra Un cierre hermético Se le da presión Al ojo Se hace endocauterio Y se logra Restablecer La anatomía El tercer principio Es el tiempo De la vitrectomía En caso De que no se Haga vitrectomía Primaria Porque no se juzga Que la situación Está tan mal Intraocularmente La decisión De cuándo Hacer vitrectomía Depende Estrictamente De la situación De la retina Estos pacientes Se monitorizan Se monitorizan Con oftalmoscopía O ecografía En el posoperatorio Y en el momento En que se observa El despedimiento De retina Que comienza a ocurrir Se hace la cirugía De manera que No hay regla De 10, 15 días Tres semanas Sino que puede ser Tan temprano Como el tercer o cuarto día O puede ser Tan tardío Como no Necesitar Vitrectomía Con esto Llegamos a la conclusión De que Prácticamente No hay ojos Que sean inoperables Tiene que ser Que el ojo Está inucleado Como en el caso De una bala Que atraviesa el ojo De lado a lado Pero de resto Prácticamente Todos los ojos Son reconstruibles No entramos A cirugía Con permiso De nucleación Como me enseñaron A mí En la residencia Hacemos lo posible Por rearmar el ojo Y desde luego Que los casos Muy severos Tienen pronósticos Visuales Muy limitados Pero psicológicamente Para el paciente Es muy distinto Quedar con un ojito Así la función Sea muy pobre A sufrir Una nucleación Temprana Y lo cuarto Es que la queratoprostesis Temporal Como recurso Para poder Trabajar el vitrio Cada vez La usamos menos Al principio Cuando aparecieron Las queratoprostesis Nos pareció Un recurso Maravilloso Porque realmente La visión del fondo Es muy buena Pero muchas De esas córneas Se terminaron Opacando Y muchos de esos ojos Se terminaron perdiendo Entonces hoy en día Hacemos un cierre 100% Del tejido Corneal Lo que permite Un aclaramiento Rápido De la córnea Inclusive intraoperatoriamente Y logramos hacer Una reconstrucción Intraocular En los múltiples Programas Que hice En Orbeez Tuve oportunidad De conocer Y trabajar Hombro a hombro Con personas Extraordinarias Como Williams Cinco O Steve Charles De una creatividad En cirugía Impresionante Ver esos ejemplos Y volver A las enseñanzas Del doctor Vélez Gil De cirugía simplificada Me permitieron Modificar La cirugía De retina De manera Que fuera Sumamente Ario Y redujimos Los tiempos Quirúricos De dos Y tres Horas Y hasta más Que había Cuando yo comencé A retina A treinta y cinco Cuarenta minutos Claro Aprendí en un avión Sí En un avión La técnica Se simplificó Haciendo Una Disección Cuidadosa Todo bajo Microscopio La disección De la conjuntiva Se hace alejada Del limbo De manera Que se evita El sangrado Luego Se diseca La tenon Exponiendo La esclera Se pasa El gancho Por debajo Del músculo Se expone Bien Cada músculo Luego Se pasa La banda Y se mide Usando la misma Banda 2.5 milímetros De la inserción Del recto Como se demuestra Aquí La misma banda Da la medida Con relación A la inserción Del recto Lo que va a garantizar Que la banda Queda Correctamente Puesta En el plano Antero Posterior Basta Con un punto Meridional En cada Cuadrante Y los puntos Se cuadran De manera Que se pueda Después Deslizar Un implante Debajo De la banda Aquí Se ve Como Se Pasa El punto Muy fácilmente Al ser De orientación Meridional Se ajusta La banda El ojo Queda Con muy Poco Inflamación Ya que No se Ha hecho Cauterio Y esta Es la Posición Ideal De la banda Con un Implante Y la Indentación Exactamente En la base Del vitro Y los Desgarros El drenaje Del líquido Subretinal Se hace Bajo Microscopio Con mucha Seguridad El crío Se hace Bajo Microscopio Y en el caso De tener que Colocar Implantes Segmentarios Simplemente Se deslizan Debajo De la banda Y los puntos Se han colocado De tal manera Que se facilite El sitio Donde se coloca El implante Con esta técnica Ambulatoria Anestesia Local Muy rápida Logramos Resolver Un porcentaje Hoy pequeño De los Desprendimientos De retina Pero En una forma Muy segura Especialmente Los pacientes Jóvenes Fáquicos Con Desprendimientos No Complicados Prácticamente En mi experiencia Se eliminaron Las complicaciones De los Implantes Como Extrusión En oftalmos Deformación Del globo Ojos Irritados Inflamados El posoperatorio De estos pacientes Realmente Es muy bueno Otro Aspecto Del Desprendimiento De retina Que me pareció Que requería Un manejo Especial Fue El Desprendimiento De retina Asociado A miopía Alta ¿Miopía? Sí Estos son unos ojos Grandes Que tienen una Esclera Muy delgada Y por lo tanto Es Difícil E inapropiado Ponerles Implantes Las suturas Son muchas veces Perforantes Porque estas Escleras Son muy Delgaditas Si se logra Poner la sutura Con mucha Frecuencia Se desgarra Generando Desplazamiento Del implante Los Implantes Con frecuencia Se Extruyen O se Intruyen El globo Está marcadamente Aumentado De tamaño La esclera Adelgazada Irregular El vítreo No sigue El patrón De desprendimiento Del vítreo Posterior De los ojos Enétropes La doctora Kyoko Ono Matsui Ha mostrado Con sus OCT De campo Amplio Como el comportamiento Del vítreo Es muy distinto En los miopes Los desprendimientos Del vítreo Pueden ser Múltiples En múltiples Capas Con adhesiones Y zonas Impredecibles Con asimetrías Y zonas De tracción Variables Esto hace Que los desgarros O los rotos Estén en muchas Localizaciones No es lo clásico De la base Del vítreo A veces son posteriores A veces son pequeños A veces son Paravasculares Y por lo tanto Es muy difícil Con implantes Y hay que usar Implantes Muy anchos Cubrir Todos estos Desgarros Y eso explica La cantidad De fracasos Que hay En cirugía De desprendimiento De retina Asociada A miopía Alta Por eso Comencé Hace muchos años A proponer Un enfoque Muy distinto Todos los Desprendimientos De retina De miopes Alto Se tratan Con la insectomía Vitrectomía Ad interno No se usan Implantes Para nada De esa manera Se accede En forma Muy segura Y confiable A toda La retina Se ve Muy bien Al quitar El cristalino Se ve Muy bien Se ve Donde están Los rotos Se puede Hacer Expansión Retinal Y tratar Con endoláser Los rotos En todos Los niveles Y luego Se hace Estampanamiento Con gas Que cubre Perfectamente Todas las áreas E inclusive Los rotos Posteriores Donde a veces Hay que ser Un poquito Más estricto En el posicionamiento Del paciente Queda La dificultad De los agujeros Maculares Pero si se hace Pelamiento A veces Inclusive Láser Para macular Se hace Buen manejo De posicionamiento Y en algunos casos Es necesario Silicón Se logra Sin necesidad De implantes E indentaciones Reaplicar Un alto porcentaje De estos pacientes Yo les puedo decir Habiendo revisado Muchos casos Y mucha estadística Que los resultados Son Altamente Satisfactorios Tuve oportunidad De aprender Retinopexia Neumática Con el doctor Alfredo Domínguez Su creador Me honró Con su amistad Durante muchos años Y asistimos A muchos congresos Donde veíamos A los que se atribuían La paternidad De la técnica Hablar con mucha propiedad Y diseminarla Cada vez más Mientras que Él y yo En cada congreso Comentábamos La progresiva Desilusión La usamos Al principio Para muchas indicaciones Pero con el tiempo Fuimos llegando A la conclusión De que sus indicaciones Eran muy limitadas A los casos De muy buen pronóstico De experimentos De retina Recientes Localizados Sin hemorragia Sin pigmento En el vítreo Se logra Muy buen resultado En esos casos Del doctor Domínguez Aprendí La humildad Que se requiere Para ir aprendiendo A pesar de uno Haber Descrito Un procedimiento Y la humildad Que implica Saber Que no importa A quien Le den el reconocimiento Lo que importa Es que el conocimiento Se dice mínimo Tuve el privilegio De oír La última Incommodadora Charla De Charlie Kellman Y además De oírle Al doctor Robert Machermer Su lucha Por desarrollar El bitrectum La resiliencia De estos dos Gigantes Que transformaron La oftalmología Me ha Inspirado siempre Hay que tenerla Para tratar Endophthalmitis Y solo Resumiré Mis recomendaciones Después de haber Tratado muchas Llegué A la conclusión De que siempre Se debe hacer Vitrectomía Y entre más temprano Mejor La vitrectomía Debe ser Agresiva Removiendo Toda La infiltración Vitrea Inclusive Cuidadosamente En la base Siempre que la visión Lo permita Lo tercero Es usar siempre Antibióticos En la infusión A una Dosis Tal Que sea Un quinto De la dosis Final Que se va A dejar En el ojo De manera Que al final De la cirugía No hay que Inyectar Antibióticos Siguiendo Estos tres Principios Hemos obtenido Unos resultados Dramáticos En algunos casos Durante varios años Tuve la oportunidad De oír los discursos De Bruce Spidey En la academia Y ver Cómo su liderazgo Transformó Esa asociación Para ejemplo De todas las demás En el mundo Ha sido muy llamativo El enfoque tan distinto Que le dan los retinólogos Al tratamiento Del desprendimiento De retina Y eso se evidencia En los resultados De las encuestas Del PAD Surve Hay quienes tienen La estrategia De empezar Con poco E ir escalando En la medida En que el caso Lo requiere La ventaja De hacer poquito Es que es sencillo Y de bajo costo Pero hay mucho Redespendimiento La ventaja De hacer mucho Desde el principio Es que se obtienen Resultados más seguros Pero probablemente Se hace mucho más cirugía Y mucho más costosa De lo requerido Unos por hacer mucho Y otros por hacer poco Ah Esa es la realidad Ante esto Diseñé una estrategia Que da Las mejores posibilidades De reaplicación Retinado Con una cirugía Y tuve el honor De presentar Este planteamiento En la conferencia Magistral de Acorel Hace algunos años La mayoría De los estudios Publican Los resultados De reaplicación Retinal No importa Cuántos procedimientos Usualmente Publican El promedio De los procedimientos Lo que buscamos En este estudio Es reaplicación Retinal Con una cirugía Y que esa cirugía Haya sido Lo más sencilla Posible El dinero gastado Se convierte En una medida De que tanto Se hizo El estudio Es prospectivo La estrategia Está publicada En el sitio De Retina Cali Y los cirujanos Tienen la libertad De usarla O no usarla Lo importante Es que se comprometan A registrar Y hacer seguimiento De los resultados Hasta ahora Con unos 130 casos Operados Les puedo decir Que la estrategia Produce un 94% De reaplicación Con una cirugía Y que el gasto promedio Ha sido 1500 dólares Por fin Un numerito Si ves que números Si hay Lo que pasa Es que no he querido Atiborrar Los con números Además Estamos viviendo El valor De la retinotomía Meridional Periférica Para compensar La contracción De la base Del vitrio Y no tener que usar Bandas rutinariamente Asociadas A vitrectomía Pero diría Que uno de los campos Que más me ha preocupado Y a los que más tiempo Le he dedicado Sobre todo En los últimos años Ha sido El tema De la pérdida De vitrio En cirugía De catarata Durante Mucho tiempo Ha sido Una parte Muy importante De mi trabajo Resolver Complicaciones Serias Y graves De la cirugía De catarata Y hace unos Diez años Después de haber Hecho Muchos Cursos En formatos Tradicionales Decidimos Con un Grupo Que ha apoyado La iniciativa Montar Un Curso Práctico De pérdida De vitrio Que dura Todo un día Se hacen Sesiones Prácticas Se enseña A hacer Bitectomía En ojos Modelo Y Se logra Transformar La mentalidad De la mayoría De los asistentes De una situación De pánico Y miedo A una situación De control Y dominio He hecho Diecisiete Cursos En nueve ciudades Unos 700 oftalmólogos Han asistido Y aspiro A haber logrado Una transformación Yo he tenido Oportunidad De ver Cómo eso Ha ocurrido En el centro En el que yo Trabajo Cómo Las complicaciones Han bajado Dramáticamente Y cómo Ya casi No hago Cirugía de vitrio Como consecuencia De complicaciones De cirugía De catarata El curso Busca Entender Muy bien Qué es Lo que pasa Primero Entender La anatomía Del vitrio Y la fisiopatología De la pérdida De vitrio Luego Enseñamos En forma práctica El manejo Del vitrectum Es algo Que tiene que superar El oftalmólogo General Y que tiene Que dominar Mostramos Las consecuencias En mucho detalle Y todos Ustedes Las conocen De El inadecuado Manejo De la pérdida De vitrio Y es una De las razones Por las que La mayoría De los oftalmólogos Les produce Pánico Tratamos Las alternativas De la facomulsificación Encerrado Igual que En la vitrectomía Posterior Donde lo primero Que se hace Es poner una infusión Y lo último Que se hace Es retirarla Cuando se pierde El vitrio En cirugía De catarata Tiene que Trabajarse En sistema Encerrado Segundo Se tiene que Usar una infusión Si uno Está retirando Material del ojo Lo tiene que Reemplazar Si no Lo que va A obtener Es un colapso Del globo ocular Y tercero La vitrectomía Tiene que ser Agresiva Tiene que ser Completa No debe quedar Vitrio Visible Por ningún lado Y eso Garantiza Que en la mayoría De los casos Se pueda poner Un lente Intraocular En los restos Capsulares Pero también Enseñamos Las otras alternativas Cuando no hay Soporte capsular Cómo suturar Un lente A la esclera Con la técnica Convencional De Prolene O las técnicas Más nuevas Como la De Yamame En donde Se externalizan Las asas De un lente De Prolene O las técnicas De lentes Artisan Que van Enganchados Al iris Y por detrás Del iris Con esto Creo Haber hecho Una contribución Muy importante A reducir Los problemas Y los dramas Que ocurren Como consecuencia De las complicaciones De cirugía de catarata ¡Ole! Por fin Gracias Me reconoce algo Esto lo he logrado Con el estímulo Y ejemplo Que han representado Grandes compañeros En el curso De la vida Como Pedro Robeto Virgilio Galvis Lucho Skaff Y Eduardo Mayorga Quien tuvo La osadía De publicar El curso En la plataforma De educación De la Panamericana Como curso Permanente Asincrónico Y así Este es un breve Recuento De lo que han sido Mis aventuras En el interior Del ojo ¿Breve? Si fue breve Ciertamente No tienen el mérito De una conferencia Magistral Pero Ustedes Me honraron Con esta conferencia Y yo tenía Que mostrar Lo que soy yo No soy El gran científico Con los grandes datos Pero creo Que he podido Dejarles Algunas Lecciones Que ojalá Les sirvan Para mejorar Su práctica Ophthalmológica Esto Que no es mucho Lo he podido lograr Gracias a la interacción Toda mi vida Con gente Muy talentosa Que han sido Los residentes Los fellows Que me han acompañado Me han estimulado Me han criticado Me han dado ideas Y me han mantenido Vivo E interesado En el campo De la ophthalmología Pero sobre todo Gracias A mi familia A mi esposa Pilar Echeverry Quien me ha apoyado Durante toda la vida A pesar de todas Mis limitaciones Y a pesar de todas Mis dificultades Ha creído Que yo puedo Hacer algo Útil A mis hijos Que Toleraron Durante tantos años Las ausencias Las llegadas Tarde Por estar en cirugía O en actividades Académicas Pero como les decía Al principio He sido muy afortunado Y la vida Eventualmente Le da uno premios Como este Pero para mí El premio más importante Han sido Mis nietos Sonido Está Martín, que nos ha acompañado aquí todo el tiempo, y está mi última nieta, Clara. Y han representado un renacer y una alegría tremenda en mi vida y aspiro a que con esta conferencia comience a terminar el ciclo de mis aportes oftalmológicos y les pueda dedicar mucho más tiempo a estos maravillosos personajes. Gracias.